Buenas, buenas. Soy Paul y vamos a hablar de información económica en este video. Y tal vez te preguntas por qué vamos a ver y enfocarnos en información de la economía. Y pues, buena pregunta, porque de principio estamos interesados en información de flujos, de materiales y de energía. Y de principio en metabolismo urbano no tenemos tanto interés en la economía monetaria, digamos, en todo lo que son flujos de dinero. Pero cuando pensas en flujos de materiales, por supuesto tiene un enlace bien fuerte con los flujos económicos. Es decir, cómo se mueve el dinero es una buena indicación de qué se mueve y cómo se mueven los materiales. Obviamente no hay una relación de uno a uno y siempre hay que desempacarlo. Pero nos permite hacer este tipo de desempaqueo, por decirlo así, al tener alguna información de la economía. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque nos permite entender en general cómo es que funciona una ciudad. Si es una ciudad donde se produce mucho, la parte de la economía de la fabricación y producción. Si hay mucho dinero que se mueve allá, significa que hay mucho movimiento en materiales. Si el sector de finanzas, por ejemplo, está muy fuerte, significa que no se mueve mucho material necesariamente. Entonces, también nos permite saber cómo es la estructura de industrias y de sectores dentro de la ciudad si vemos datos económicos. Y al final, cada sector tiene cierto vínculo con ciertos flujos. El sector de servicios de comida, de restaurantes y de bares, obviamente, tiene una relación con flujos bien distintos al sector de transporte, por ejemplo. Pero cada uno tiene un perfil de materiales únicos, pues, y nos permite así entender mejor qué materiales y flujos buscar cuando tenemos una mejor idea de los sectores económicos en la ciudad. Entonces, aquí, ¿qué estamos buscando? No estamos buscando un súper detalle de cada sector económico a nivel monetario, pues, no queremos tablas y tablas de cifras, sino queremos, de principio, tener una idea de cómo está dividido el movimiento, la economía por sector. Esto es lo que realmente queremos saber, qué sector está fuerte y qué no está fuerte. Entonces, queremos que buscas información descriptiva que nos permite tener esta idea. Entonces, algún informe que dice, en esta ciudad hay mucho de esto y las principales empresas son estas, algo así. Y las cifras principales. Y cifras principales, de principio, son dos. Uno es el producto interno bruto y el otro es datos de empleos. No sabemos cuánta gente trabaja en la ciudad, pero los dos queremos saberlo ya por sector. Entonces, de principio no es tan interesante saber el producto interno bruto total, sino un desglose por sector, porque así nos permite entender mejor cómo está distribuido. Y lo mismo con los empleos. Entonces, ¿cómo vas a hacer para subir? Ya lo vimos también en otro video, pero vamos aquí rapidín. Vas a tu primera capa de contexto y ahí vas a ver que hay dos partes. Aquí, información de la economía, actividades económicas, descripciones en 1.2. Y en 1.3, lo que se llama figures, o más bien cifras. Entonces, estas dos subcapas son de nuestro interés. 1.2 y 1.3. Entonces, esto lo vas a abrir y luego vas a ver que obviamente no hay nada y vas a subir ahí. O bien, en la parte de descripciones, la parte descriptiva, esperamos que vas a subir un reporte o una página web. Esas son las dos cosas que nos interesan. Entonces, buscas ahí información de tal vez el gobierno local que saca un reporte de cómo está la economía. O tal vez alguna ONG hace un trabajo de describir la economía local. Algo así. Luego, vas a, cuando das clic ahí, llenas ahí toda la hoja. Y es importante que ahí nos des alguna idea del contenido. Pues, entonces, aquí, tabla de contenido puede ser muy útil que lo copias y pegas cuando hay un reporte para que entendamos mejor qué hay adentro de este reporte. Luego, ya va a salir ahí en tu resumen lo que has subido al sistema. Entonces, cuando vemos ahí, la ficha va a quedar así cuando lo abrís y este es lo que queremos. Una ficha que indica este reporte existe y lo enlazas al sitio oficial, pues, al PDF o algo así. O más bien, si no hay un reporte, si no es un sitio en sí dedicado a la economía de tu ciudad, puedes vincular el sitio en sí. Ok, entonces, ya te va a quedar en verde y haces lo mismo con la parte de las cifras. Solo que cuando vas a las cifras, la única diferencia es que las opciones a subir simplemente es un dataset, un vaso de datos. Porque ahí esperamos que nos subís la hoja de datos o el enlaza donde está este reporte con las cifras, pues. Ok, aquí unos ejemplos de Barcelona. Vemos aquí que hay un informe que tiene como los indicadores principales de la economía de Barcelona. Y es todo un informe que explica bien qué es lo que está pasando en la ciudad. Y esto existe mucho porque obviamente existe mucho interés en esta parte, pues. Y dentro de esos reportes ves muchas, pues, muchas imágenes, muchas cosas. Y esto es lo que buscamos, pues, un resumen principal, algún informe que es así. Bueno, ahora vamos a ver que en este informe ves que puede ser que el informe tiene, qué sé yo, 50, 100 páginas que explica mucho la economía. Pero, bien, puede pasar que a vos, vos ves ahí que, bueno, hay una, tal vez esta imagen que está muy interesante, pues, está aquí. Entonces, digamos que está en página 39, hay una imagen que realmente resume por sector, aquí ya ves, por sector, la economía de la ciudad. Entonces, es súper interesante esta imagen, pero está como oculto dentro de este documento. Entonces, aquí nos sugieren que es importante que aplique para todo el trabajo que vas a hacer. Y esto es cuando vos subís un reporte, un informe, algún documento grande que contiene ciertos gráficos muy interesantes. Vas a hacer mucha, vas a ahorrar mucho trabajo para vos mismo o para alguien más que va a procesar los datos cuando haces destacar este pedacito, esta imagen, este gráfico, y lo vas a hacer de la siguiente manera. Entonces, digamos que esto es lo que nos interesa y vos decidiste que esto es algo bien principal. Entonces, haces que esto es, sacas un pantallazo, pues, de esta imagen nada más. Sacas un pantallazo de este pedacito y lo grabas como imagen. Es el primer paso que haces. Luego, si te fijas aquí, vas a ver que existe en tu lista con ya subido el informe, sale este iconito ahí de una imagen. Dale clic ahí. Entonces, cuando das clic ahí, hay una página que dice, bueno, ahora vas a agregar un pantallazo y una imagen. Vas a agregarlo al documento existente. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Dale el título, que es el título de la imagen. Por ejemplo, detalle de la economía por sector. Algo así gráfico de esto. Descripción, si realmente lo merece. Y luego agregas la imagen. Entonces, ahí lo subís. Eso es lo principal. Y luego, ya el sistema va a guardar y vincular que en tal documento existe tal imagen destacada. Y si lo vamos a ver, y ya ahora esta es la ficha, vamos a ver que dice disponible dentro de este reporte y salen ahí las imágenes que ha subido. Y eso permite a todo el mundo saber rápidamente qué es lo principal destacado de este informe. Entonces, recordar este truco, porque te sirve mucho en todo el proceso de subir datos. Y va a ser el trabajo de procesar datos y de saber qué es lo que lo he destacado, va a ser ese trabajo mucho más fácil si así capturas esto. Y una cosa, no capturas cada imagen. Sí tienes que tener un criterio interno de decir, bueno, lo principal, lo que realmente nos interesa, lo que tiene mucho vínculo con el trabajo que hacemos, son estos 2, 3, 4 gráficos. Pero no vas a subir 15 gráficos, porque ya perder la utilidad, pues. Y si hay un informe con un montón de gráficos bien interesantes, déjalo en, hay unas anotaciones internas. Déjalo ahí, si acaso hay algo que decir adicional a los gráficos que subís. Ok, y ahora unas sugerencias de fuentes a usar. Esta información la puedes encontrar en estos reportes oficiales del gobierno, del municipio, de algunos ONGs. Entonces, búscalo. También te puedes guiar por Wikipedia. Generalmente en la página de tu ciudad, puedes ver si hay algo que dice la economía de la ciudad. Y ahí hay una descripción y generalmente las fuentes de Wikipedia te sirven mucho. Wikipedia en sí no lo vas a usar, no lo vas a subir, pero vas a seguir las fuentes en Wikipedia para consultar los mismos informes que ellos consultaron. Y luego en un buscador puedes usar términos como sectores económicos o PIB, seguido por el nombre de tu ciudad. Y esas son posibles maneras para encontrar estos tipos de informes útiles. Ok, suerte.